Oigan, de verdad que andamos de aquí para allá, que onda, acabo de ver que el cristal se va a conectar para acá Ya ven, si somos buenas para la tecnología, que onda Este, no lo puedo ni creer, no lo puedo ni creer Que ya viene el cristal para acá, nos cambiamos de escenario otra vez A ver No A ver, bienvenida a cristal Ey, ey Muñeca ¿Ya me estás escuchando o no? Si se conecta, no se conecta, ya llegó cristal Bueno chicos, hubo una confusión, ya ven que esto es en vivo y es natural Vamos de un lado a otro ¿Qué pasó? A ver A ver, déjenme volver a agregar a A cristal A ver, vamos a ver si ya No hombre, si estamos, pero barbas Estrellas 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 A ver, ¿dónde estás cristal? A ver, ¿qué está pasando? Déjenme ver, déjenme mandarle un whatsapp A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? no pasa nada, todo el mundo está muy desocupado en su casa seguramente ya tienen ahí sus papitas y sus tequitas y sus drinks esperando la charla pero si estuvimos super confundidas vamos a ver si ya se conecta Cristal si no le llamo y nos vamos para su cuenta para ver que está pasando por ahí por ahí será que ya se conectó Cristal o no a ver saludos a tequila y a Matican por supuesto porque no puedo llevar a Cristal a ver a ver Cristal Silva ay que gancho es que cae mi ventilador no manchen está haciendo un calorón me estoy cocinando a ver Cristal vamos a intentarlo una vez más vamos a ver si entra ay que Cristal se anda moviendo porque la señal está mala y que yo me ponga mis audífonos porque les molesta mi hermoso ventilador abanico como le dicen en el norte que la verdad me anda salvando la vida ahorita con estos temas de los de los lives a ver mándenme mensajito voy a quitar el cargador a ver a ver no 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 me voy a cocer que no ven que ya estoy bien chapeteada del calorón que traigo ahí está ya me puse los audífonos muchachos a ver parece ser que ya se está pudiendo ya puede ya puede ya pude por fin ay Dios mío qué qué batallar no sabes cómo batallé primero no coincidía en el enlace yo estaba en mi Instagram y luego me dijeron no está en la tuya es en la de Karina y vino contigo oye Cristal me pasó lo mismo me pasó lo mismo porque yo estaba platicando y no y ya viene Cristal y ya viene Cristal y ahora sí ya viene Cristal y ya me manda mensajes no es que ya está está en su cuenta y va bueno pues vamos a caerle a la cuenta de Cristal me meto a tu cuenta y justo dices ah que es en la otra cuenta vamos entonces tú te vas vuelvo a abrir acá bueno nos hicimos fue un caos sin señal yo estaba batallando con la señal ya había acomodado mi aro de luz ya sabes la megaproducción y toma la que no había señal ahí pues me vine para acá a ver si me escuchan bien y me ven bien yo creo que sí se ve bien no sé ustedes cómo lo ven pero aquí estamos y bueno aproveché mi Karim a invitar a todos los seguidores de mi Instagram para que se conectaran contigo entonces de algo sirvió muy bien no para echar el chisme completo para echar el chisme completo ya sí y aquí estoy puesta oye amiga a mí también esto del internet como que me anda me anda matando yo creo que ha sido lo más difícil de todas estas charlas porque está siendo un calor pero de espanto y me quiero meter al cuarto pues con el aire acondicionado a gusto pero la señal no llega entonces ahí sí ahí sí nos ven un poco brillosas también que entiendan que es por este calorcito y por la corriente que me aventé ahí tienes a cristal colgada de la antena parabólica ay no 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 qué caos pero bueno aquí estamos le hicimos de emoción amiga aquí estamos puestos sí claro era parte del show es lo que no saben oye amiga hermosa pues primero que nada quiero darte la bienvenida y agradecerte por tomar esta charla yo sé que usted es una mujer muy muy ocupada y anda haciendo mil cosas y esta cuarentena este no está siendo de diokis no dejas de chambear y de andar de arriba abajo y en espectacular aparte entonces ay bueno la producción fue para para tu video obviamente tenía que estar en buenas condiciones como una reina ya sabes como la reina así es ay no yo encantada de tenerte aquí súper feliz me estoy encalanada de hecho quiero que sepas que yo también estoy de manteles largos porque me pinté la boca mira mira porque mi cristal siempre anda así con su boca preciosa roja y yo dije no me puedo quedar atrás ay eso te va muy bien y sabes qué cuál es mi truco de usar los labios rojos es que me evito maquillarme mucho el ojo y como la verdad no tenía ganas de maquillarme el ojo dije pues me pongo los labios rojos más fácil mucho más claro dice mi mamá tú eres más lista que bonita hija eso es mejor para que vean que las misas también mira acá tenemos exactamente oye hermosa pues bueno ahí te va yo hice mi tarea y me puse ya sabía este pues tu camino de reina de belleza y todo esto obviamente porque recorrimos el mismo camino he estado al pendiente de todas las reinas especialmente contigo porque pues porque ahí pusiste México muy en alto y ahí está en la chillada en la chillada en el mes de sentimientos este pero leyendo tu historia y cosas que me encontré ahí en internet me encontré que tú ya habías participado en certámenes de belleza antes de nuestra belleza y que lo intentaste dos veces y que nunca te dejaste caer y que lo volviste a intentar entonces me gustaría empezar esta plática con ese tema ¿por qué te metiste en los certámenes de belleza y por qué persististe? mira fueron dos intentos en nuestra belleza Tamaulipas ya hace como cuatro o cinco años más o menos y mi primer concurso fue fue en nuestra belleza Ciudad Victoria ese fue el primero más importante dentro de todos los que más esperan es que eran concursos locales pero el primero fue en nuestra belleza Ciudad Victoria el estar en nuestra belleza bueno para mí para en ese entonces seguramente para muchas niñas pues era en su momento una ilusión enorme porque la marca era súper importante por algo que funcionó en el lugar en el que en el que estuvo durante muchos años y yo decía claro que yo quiero representar a mi estado y por supuesto que lo voy a intentar bueno cuando participé la primera vez ni sabía lo que era ser reina de belleza no tenía preparación llegué y obviamente pues las vi a las otras niñas preparadas listas con cuerpazo pero además de eso pues ya estudiadas y tenían muchos puntos a su favor que obviamente pues eso favoreció a la ganadora y yo no no gané en el estatal eso fue en el 2013 después de ahí te voy a ser súper honesta y se lo he platicado a la organización siempre desde que los conocí siempre se los comenté porque era algo que a mí me causaba un poco de intriga el decir es que a lo mejor fue fraude es que yo le eché ganas es que ya no regreso eso fue lo que dije yo ya no regreso a nuestra belleza no lo vuelvo a intentar porque uno da todo de sí y bueno obviamente ves el resultado dices pues no era lo que esperaba y dije pues me voy a otra organización y fue cuando participé en mi CERT me envían como mi CERT Tamaulipas en ese entonces pero todo fue en el mismo año ajá en el 2013 participé en mi CERT después de no haber ganado yo dije bueno pues me quedé desilusionada de la organización de nuestra belleza yo dije pues no es posible como es así ahora me voy del otro lado entonces me fui a mi CERT y fue que tuve la oportunidad de ir al nacional ya me designaron como Tamaulipas entonces en el nacional la verdad es que iba súper agüita o sea yo llegué y dije ay no pues ya vengo a pasearme fue en Huatulco, Oaxaca imagínate las vacaciones que me iba a echar y dije cabuzo, solecito las playas hermosas dije todo pagado por supuesto que me voy entonces ya estando ahí cuando vi la competencia vi que había muchas niñas preparadas y guapísimas dije no me voy a quedar atrás le voy a echar ganas vamos otra vez ahora vamos a tomárnoslo en serio y bueno hacer lo posible por ganar la corona y cuando cuando llegué a la concentración te juro que me emocioné por las actividades porque además de que era un concurso que tenía un objetivo muy claro que era cuidar el medio ambiente dije por supuesto que estamos de una u otra forma ayudando ¿no? al planeta entonces dije pues le voy a echar ganas quiero ser mi ser méxico se dio la oportunidad gracias a Dios gané ese título y me fue al internacional entonces ya estando en el internacional no hombre te cambia el panorama de los concursos ¿dónde fue? fíjate que Filipinas igual que mis universos tuve dos años allá ya me conocía es que te mandaron sí entonces en Filipinas la verdad es que las organizaciones de allá nos trataron súper bien este aprendí muchísimo conocí todo casi todas las islas que había por allá la gente súper linda con nosotras y bueno aproveché obviamente la exposición para regresar y dar imagínate la seguridad que me dio un concurso internacional porque además también no me fue nada mal estuve en el top 8 en el Miser y eso me dio como no sé como fuerzas para decir vamos otra vez con nuestra belleza no me importa no que no exactamente háganse un lado ahora sí ahora sí sé lo que es reina de belleza y ya con la preparación tenía un poquito más de experiencia ya me ha pasado como dos años un año más o menos de que había participado y decidí pues regresar a la organización yo recuerdo que cuando regresé traía la espinita y me decían cristal pero estás segura de querer dejar un título nacional y a lo mejor participar en nuestra belleza Tamaulipas y ni ganar el estatal o sea te ibas a quedar como con el título y nadie lo iba a valorar porque pues no no era igual obviamente yo dije no nuestra belleza es otra plataforma totalmente diferente y yo quiero ir a Miss Universo fue entonces que fue entonces que decidí entrar al casting participé nuevamente en Tamaulipas ganó en el 2015 fueron dos años después en el 2015 y de ahí me arranqué para para el nacional y luego ya fue el concurso de Miss Universo y justo en Filipinas no 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 a ver espérate espérate oye estás mejor que Netflix o sea me planteaste cuántos son me planteaste seis años en cinco minutos cristal verdad verdad no y además antes de antes de nuestra belleza ciudad victoria que este la verdad para mí fue como un concurso wow a pesar de que fue un municipal ya estuve en un concurso de un partido político que se hizo en 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 victoria ciudad victoria donde yo soy y no gané gané nada más mi simpatía si no gané es el colmo si no imagínate pero yo llegué bien segura a victoria y yo dije bueno por lo menos voy a intentar y como gané el municipal pues ya la cristal se sentía bien segura dije claro que ganó la estatal y tómalo por eso fue que que hubo muchos concursos atrás de mi concurso nacional de cuando ya gané porque no fue nada fácil para mí obviamente darme el título oye cristal y qué te decían tus papás o sea qué te decía tu mamá ándale mija tú lo tienes que ganar o te decía ya bájale a los concursos ya viste que no cómo era el tema familiar mira mis papás son súper lindos conmigo desde siempre todo lo que yo hago lo apoyan y los concursos de belleza no eran algo que se diera en la familia porque no ha habido creo que estoy ahorita que me pongo a pensar la única reina de belleza en la familia pues era un tema que les ilusionaba y les encantaba andar echando porras ahí en los concursos ya sabes se armaban mis tías mis primas mis hermanas hasta los tíos y mi papá se armaban sus cartulinas buscaban la manera de traerse una matraca o sea les encantaba el alboroto porque aparte somos una familia así muy divertida entonces les encanta el micote les encanta hicieron las playeras mi novio también en ese entonces entonces fue muy divertido para ellos y lo difícil tal vez fue pasar por problemas alimenticios yo creo que lo más difícil para mi familia fue eso que yo empecé a cuidarme demasiado caí pues en un en un trauma por así decirlo en el querer estar delgada perfecta fue muy difícil para ellos verme adelgazar más de 10 kilos de una competencia a otra entonces por ese lado creo que mis papás se preocuparon pero más allá de eso pues no sé siempre subieron ahí para apoyarme echarme porras este si en una ocasión no ganaba me decían inténtalo no pasa nada entonces fue que mis papás también pues creo que formaron parte de ese triunfo se fueron conmigo a Filipinas en mis universos con el esfuerzo de su vida porque no fue nada brato mi novio también ahora prometido entonces la verdad es que son creo que parte importantísima de lo que he hecho en general en mi vida hablando de hablando de eso especialmente pues por supuesto que mis papás son que te digo lo máximo oye Cristal y por ejemplo es admirable porque lo que dijiste hace rato de hecho ya lo había comentado en otra charla otra chica que está intentando hacer lo mismo después de venir de un certamen tan grande mundial regresa a Basic Back to Basics este ¿cómo ¿cómo tomaste esa decisión de decir si ya vengo de un título mundial grandote ya fui México o sea ¿en qué momento dijiste pues quiero empezar de cero y empezar en chiquito otra vez o sea ¿cómo fue ese momento que sentiste para hacerlo? ahora que lo ahora que lo dices y me haz de cuenta que me estoy regresando al pasado o sea me recuerda mucho lo que la gente decía en ese entonces fue muy difícil tomar la decisión uno porque la gente estaba terca de que no lo hagas porque ya ya lo tienes el título de México ya lo tienes para qué pues por así decirlo desvalorar lo que lograste o para qué echarte para atrás fue cañón también con la organización de mi ser pues darles no la espalda pero de una u otra forma tú sabes que en México los concursos no sé por qué están todos peleados las organizaciones no te puedes ir a este porque ya te critican y del otro lado no sabes si te van a aceptar entonces era un tema primero por eso el director en ese entonces Paul Marcel me decían no lo hagas para qué yo me llevaba o me llevo muy bien con él no tenemos ahora mucha conexión pero en ese entonces sí y era difícil para Paul que yo le dijera quiero entrar entonces yo tenía como que ese sentimiento de no quedar mal con mi ser porque siempre sigo así que me preocupan mucho los demás entonces decía híjole les voy a dar la espalda pero es un sueño que tengo de toda la vida ir a mis universos y la única opción de ir a mis universos era nuestra belleza y además pues siempre lo hemos visto nuestra belleza ha mantenido su lugar el equipo que tenía el apoyo que te daban como reina era totalmente distinto a las demás o sea ahora que ya estuve en las dos organizaciones te puedo decir que que hay una enorme diferencia entre uno y otro o sea el estar en nuestra belleza era mucho más sencillo porque la gente conocía la marca la gente te apoyaba el gobierno obviamente ahí estaba para tratar de llevar a su reina y que tuviera todo lo necesario por otra parte llevaba y decía soy mi ser nadie sabía quién era qué era mi ser México tenía que explicarles entonces yo quería de una u otra forma era como una manera de que la gente viera y reconociera pues el esfuerzo está de nuestra belleza también entonces cuando ya llegué a decidir lo que dije no, sí, ya sí lo voy a hacer me olvidé de los demás yo dije es algo que yo yo quiero y nadie más me puede hacer echarme para atrás o sea oye Cristal y qué onda cuando ganas ahora sí en Tamaulipas qué sentiste así qué difícil que haces no fregona ok fíjate te tengo una anécdota te voy a contar algo creo que ya lo he platicado anteriormente no lo digo mucho porque se me va la onda la verdad pero cuando llegué al casting pues era la chava de experiencia y además los fans tú sabes que juegan un papel importantísimo en redes sociales y me acuerdo perfecto que eran las favoritas y yo decía ay sí voy a ganar porque los fans me tienen como favorita que eso no lo es todo pero me motivaba exacto me motivaba entonces ya cuando llegué al concurso pues yo siento que se veía mi seguridad y me la creí tanto que dije este nadie me lo quita o sea este mi concurso además era mi última oportunidad imagínate 23 años o sea era sí o sí ya no tenía opción de participar el siguiente año ay pero estaba en mis mundo puedes tener más años pero en mi año no todavía bueno no sabía es que en ese entonces a mí me tocó cuando Lupita todavía tenía mis mundo ajá es cierto fue el último año sí fue el último año ajá entonces ganar o ganar bueno no había no había otra más que estar ahí entonces cuando llegué al concurso bueno participé y había otra chava que era Ariane y ahora es muy amiga mía era favorita yo dije no puede ser otra vez dije otra vez hay alguien que me va a hacer la competencia y la verdad es que fue muy chistoso porque dije bueno se vale porque no puede ser tan fácil tampoco pero cuando estaba en la ronda de preguntas yo me acuerdo perfecto que escuché la pregunta que a mí me tocó y yo dije ya gané ¿por qué? porque te cuento antes de que yo subiera al escenario yo estaba en backstage y nos daban las preguntas entonces nos dieron como 10 preguntas de 5 que iban a hacer y las estudiábamos entonces era de que no sé de las más difíciles a las más sencillas y había una en especial que era ¿qué significa? ¿qué sientes cuando escuchas la palabra México? entonces yo yo me acuerdo que le platiqué a mi novio estaba en camerinos de medio escondidas porque no podía entrar nadie estábamos en la parte de atrás ya sé desde entonces ya me portaba mal ya sé eso no lo sabía Lucita para que sepan se fue escondida se puso peluca se puso gusto y se puso y se puso no y se metió entonces me dice quiero repasar las preguntas y yo sí a ver pregúntame todas pero yo quiero que me toque esta la de México entonces yo dije si me toca esta no invente se me va a hacer tan papados a contestarla porque además lo sentía al contestarlo yo me lo creía y además ya es algo que habías vivido porque ya habías llevado el nombre de México entonces era algo que ya lo sentías exacto pero además era la imagínate era la primera bueno no la primera creo que era la segunda vez que Lupita iba pero en años a Tamaulipas entonces el rumor era de que está Lupita Jones aquí en el concurso viene a verlas de cerca a lo mejor si viene a ver a Cristal aunque sea rival porque yo era de Mister entonces ya sabes la gente yo toda estresada porque estaba Lupita pero además tenía que contestar muy bien para que ella dijera ay no sigue la candidata que quiero en fin me puse toda nerviosa pero yo dije es que si me toca esta o sea de verdad Diosito mío sería lo mejor te lo pedí a Dios y fue así de que yo sé que vas a estar conmigo me vas a dar la palabra la inteligencia la concentración y me vas a quitar los nervios porque me moría por eso bueno en fin cuando llego a la etapa de preguntas que creo que ya estábamos todas ahí estábamos éramos 6 8 no me acuerdo participantes a todas se nos hizo una pregunta no éramos todos éramos hijos ya me acuerdo en fin a mí me tocó esta pregunta entonces cuando la escuché todavía ni la contestaba me dice ¿qué piensas o qué sientes cuando escuchas la palabra México? y en mi mente fue en automático ya gané así o sea la seguridad que me dio dije es una señal de Dios o sea es para mí y contesto no me puse muy nerviosa tampoco fue la mejor respuesta pero la libré y nada y gané pero no hay video de hecho no hay video si lo platico también con mi familia le digo es que ustedes no vieron mi expresión fue como este nuestro belleza Tamaulipas 2015 es Yuselmi Cristal Silva Dávila y yo ya sabía no no yo ya estaba bueno soñada porque la verdad oye y no te agarraron a lechugazo las chiquillas a jalarte las greñas no la verdad es que me llevé muy bien con ellas porque además ya tenía colmillos siempre le digo a las chavas que quieren participar para tener una buena celebración y no no hipócritamente sino porque la verdad a mí se me daba hacer muchas amigas pero siempre llévate bien con todas aunque haya una porque siempre las hay que dices no la soporto embudiosa porque además tú sabes perfecto que contra las favoritas siempre están las malas y se van contra ellas yo dije no me voy a llevar mal con nadie entonces todas de una u otra forma lo aceptaron y ya veían que iba fuerte entonces dijeron ah pues ya lo esperábamos entonces la verdad se portaban súper lindas y hasta la fecha nos hablamos imagínate desde el 2015 es que yo creo no pues es que Cristal ya nos había avisado que iba a ganar entonces lo bueno que no dije nada si no se hubieran creído que estaba comprado porque además eso se inventan también no ya era algo que yo sentía que era para mí yo dije es que tiene que valer la pena oye tanto esfuerzo tanta pasión que le he puesto a esto tanto corazón y tantos años además o sea no fue nada fácil para mí oye Cristal y llegas a la concentración a México con qué te topas cuáles fueron los retos o dijiste también ya esto es para mí desde que me tocó la pregunta ya sé que estoy destinada hasta mis niveles no bueno fuera no 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 ahí sí me faltaba un poco más de seguridad porque yo me acuerdo que antes mi objetivo era llegar a nuestra belleza o sea simplemente ir a participar y me acuerdo perfecto antes de que se me vaya que me propusieron no voy a decir nombres pero me propusieron la banda de Tlaxcala cuando todavía no he ganado Tamaulipas estaba a punto de inscribirme me dijeron Cristal te vamos a dar la designación de Tlaxcala pero te vas directo te vas directo entonces yo decía no pues es que sí a lo mejor sí porque ya mi sueño es ir a nuestra belleza no importa que no gane simplemente ir pero no es lo mismo entonces dije no entonces cuando ya gané Tamaulipas y dije bueno ya voy o sea ya pero no soy nada o sea nada de quedarme con los brazos cruzados y decir ya hasta aquí no cero conformista eso se me estaba yendo la palabra soy cero conformista entonces ya cuando estaba con el título dije no ahora sí a lo que a lo que vamos o sea si quiero ir a Miss Universo es la única manera de ir a participar ganando el nacional fue muy difícil porque ya a ver a tantas niñas preparadas ahí sí la competencia pues que te digo estaba súper reñida no sabías que iba a pasar con Miss Universo porque también estaba lo de Wendy que habíamos visto que Wendy es farsa se había o no no Wendy sino la organización le había dicho ya no participas por todo lo que había pasado con Trump y yo dije híjole que va a pasar ahora con mi concurso en fin dijiste ¿qué tal si me hago ciudadana de otro país y yo tengo un chance de participar ya rascándole por donde fuera así no 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 si no era México no era ninguno o sea hasta ahorita me dicen y Cristal ¿por qué no participas por Nuevo México y no hombre me digo ya me quiero casar le digo ya quiero tener hijos de alguna manera ya pero no la verdad es que la verdad es que sí fue fue muy complicado yo todavía cuando cuando estaba por irme recuerdo que hacían sus tops los fans en las redes sociales y empezaban a publicarme a mí dentro del top entonces yo decía híjole ahora ya no siento tan padre porque siento esta presión de querer cumplir y no disfrutar o sea eso no estaba padre porque ya era como la la el estrés o no sé cómo decirlo de que la gente me estuviera ahí pidiendo estar por lo menos en el top 5 yo dije y si no ni el título nacional que tengo o sea ahí sí me me hizo la verdad me hizo sentir un poquito presionada ajá y ya cuando llegué fue darme cuenta que era lo mismo obviamente con otro era otro más producción pero con más más producción era televisión también entonces aquí dije no pues de aquí tengo que sacarle la cristal la estrellita como pueda o sea sí o sí destacas porque si no ya valiste entonces como se fueron dando las cosas yo creo que lo fui disfrutando y me gustó mucho o sea cuando ya estaba ahí ya no pensé en ganar ya cuando de hecho cuando llegué al top 5 este yo dije contesté mi pregunta y me equivoqué o sea hice dije una palabra media rara dije evatir en lugar de evatir algo dije mal y yo dije ay no ya perdí o sea ya ni me mortifico para qué si ni gané entonces paso yo regreso a mi lugar y mi cara viendo a mis papás dije no ya no la vamos a armar aquí ya fue y tómalas que cuando empezaron a darle nombre de la cuarta tercera finalista y así hasta llegar a la suplente y obviamente la ganadora yo dije no inventes será que si puedo ganar o sea no me lo creía estando ahí ya no era nada seguro ya cuando dijeron mi nombre no o sea dije gracias Dios por eso veo al cielo porque dije tanto que sufrí además como le digo a la gente me pasa que ese momento que viví cuando me dieron la corona y el título de nuestra belleza fue como cuando te mueres para que me entiendan para que me entiendan y digan esta loca no cuando te mueres eso cuenta la gente pasas uno en un minuto toda tu vida no dices que te pase por la cabeza eso dicen lo que se convieron va dicen entonces a mi cuando me estaban coronando cuando dijeron el nombre yo cerré los ojos y fue la historia de mi vida en los concursos o sea fue tómalas 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 el concurso de nuestra belleza luego que te fuiste a mi ser y luego hasta que ya me dijeron vas a ir a Miss Universo fue que no te la creías que no así de que no puede ser sí fue muy muy divertido ese momento que dije estoy pensando en que me estoy muriendo pero en realidad nada más estoy pensando en la historia tan larga que viví para llegar ahí y si no fue te lo digo nada sencillo oye y quién lloró más tu mamá o tu papá híjole los dos lo que pasa es que yo salgo de de ese del foro porque fue el evento ahí en un foro de Televisa salgo me llevan a hacer la rueda de prensa me llevo a la organización a firmar entonces no los veo a mis papás cuando llego al hotel me reciben los dos llorando los dos o sea fue que los abracé y ya sabes con sentimiento la voz estaba llorosa temblorina todos me recibieron con aplausos porque pues estaban mis tíos estaban amigos también y muchos fans también entonces mis papás como que sintieron se acordaron también porque vivieron conmigo todos esos años y sabían cuánto lo anhelaba pues llora aparte mi papá es como yo llora por todo o sea quién diría que un hombre va a llorar por supuesto mi papá yo también eso sí 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 es súper lindo a ver se frisió la imagen no te escuché se trajo un poquito ahí está ya yo también ya te veo ay no ya sé a mí eso me sale re bien por eso mira ahorita que estoy haciendo las de reinas mira espérame te tienes el pañuelo eso muy bien por si por si yo también aparte yo también yo las servilletas no esas para no hay que cuidar el cutis ¿qué pasó? no te creas fue lo primero fue lo primero que encontré fue lo primero que encontré oye ahorita vas a salir con el periódico ¿no? ya sé no y dije oye dije como voy a hablar con Cristal y como la Cristal le fue re bien en el universo capaz que me va a dar un montón de sentimiento entonces vamos estando preparados ay sí no pues por si acaso oye Cristal y a ver entonces en ese tiempo cuando ganaste Nuestra Belleza México porque todavía era Nuestra Belleza me siento una viejita cuando les explico a todos que antes se llamaba Nuestra Belleza México y ahora se llama Mexicano Universal ya sé pero bueno no fue hace tantos años fui en el 2011 pero ya se siente raro tú estabas súper flaquita que es lo que me platicabas que en ese tiempo te clavaste tengo que ganar acomodo el lugar y me imagino que esa fue tu salida para porque pensaste que a lo mejor era lo mejor en tu camino a mis universos vimos que cambiaste tu figura por completo te pusiste súper atlética a mí siempre te me has hecho hermosa plática plática llenita jamás te he visto pero siempre te ves preciosa ¿cómo fue el camino o por qué cambiaste el físico para mis universos? ¿sabes? yo siempre digo hasta la fecha lo digo he tenido como un tema con mi complexión o sea ahorita ya me siento cómoda con mi cuerpo con mi físico digo como cualquier mujer venidosa me cuido pero más allá de eso antes era un tema para mí desde muy niña porque subía de peso bajaba muchísimo a tal punto de que a los 17 años me operaron de la vesícula porque no comía bien empecé a tener problemas de gastritis colitis y todo debido a la mala alimentación ya después de eso pues empecé con los concursos de belleza y pues la idea de ver a una reina así de perfecta me traumó más o sea esto venía arrastrándolo desde muy pequeña y mis papás no estaban pues no sabían de esto entonces imagínate llegar a un plan alimenticio mucho más riguroso me afectó más porque yo no veía un resultado como el que yo veía en la televisión yo decía es que yo las veo marcadas yo las veo súper estilizadas delgaditititas o sea yo dije no voy a estar así porque una si empiezo a bajar de peso me pongo mal o sea me mareo tengo ganas de vomitar pero el tema aquí era que no estaba alimentándome bien porque no me asesoraba con alguien profesional ahora bien después de que ganó el concurso y que a pesar de que ya tuviera mucha más seguridad pues quieras o no el tema de los fans afecta muchísimo y se lo sé siempre o sea ellos no se dan cuenta del poder que tienen sus comentarios ante nosotras o sea era muy fuerte para mí empezar a recibir comentarios acerca de que estaba subiendo de peso de que no estaba bajando que me estaban dando lupementos porque así les decía que no ven es que son tan creativos yo decía entonces que o sea estoy poniendo todo de mi parte estoy haciendo ejercicio ahora sí estoy llevando un plan alimenticio pero sabes me di cuenta que yo estaba estresada psicológicamente ya era un estrés emocional no mi vaina venías cargando cuatro concursos en la cabeza además imagínate tener que traer o sea traer esto en la cabeza desde muy pequeña fue muy difícil o sea perder más de 10 kilos sí fue un gran logro pero luego me decían popotitos luego me decían que estaba muy placa la piel se me empezó a ver también un poco dañada por la pérdida de peso recuerda que tenía unas comisuras de este tamaño porque estaba muy delgada se ve una bocota si por si tengo labio y sonrisa grande era un moconón entonces ahora no fue nada más que estaba delgada era que tenía una boca grande me decían boca de bagre imagínate tantas cosas que me inventaban y claro yo empecé otra vez a hacerme chiquita 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 a tal punto que dije pues entonces lo que tengo que volver a hacer lo que hacía antes era vomitar imagínate llegué a tener problemas de bulimia eso lo admití apenas hace no sé dos años y fue muy difícil empezar a hablar del tema me costaba bueno no tienes una idea fue muy fuerte para mí porque mi solución al comer mal a veces era vomitar cosa que a nadie se lo deseo porque la verdad es un trauma horrible que ahora ya con la madurez y con los años aprendes a a recurrir ayuda profesional para empezar a ver cuál fue el problema desde cuándo comenzó y fue ahí que dije bueno entonces no no era tan fácil para mí aceptar el cuerpo de una Miss porque pues no era algo fuera de momento exacto y que además te digo como lo traía desde ese año fue muy difícil pero llego a un punto en el que agradezco digo ahora lo puedo decir así agradezco haber pasado por algo tan difícil y poder ahora ayudar a alguien más porque creo que después de haber pasado este camino tan duro de aceptar mi cuerpo puedo ayudar a otras niñas a que a que superen este esta enfermedad o este problema que le podemos decir un problema que a muchas niñas ha matado imagínate por querer ser perfectas entonces yo creo que ahora traigo conmigo esto para poderlo decir y gritar a los cuatro vientos aunque tenga a veces vergüenza de mí y ayudar a alguien más porque si ha sido muy muy difícil oye Cristal pero mira yo creo que lo que dices es un mensaje muy fuerte y creo que eso es lo que han dejado muchas de las pláticas que hemos tenido y es que de repente la imagen de ser reina de belleza es todo hermoso todo glamour maquillajes vestidos galantería viajes todo lo lo que pareciera que es pero en realidad es un trabajo súper importante con muchísima responsabilidad que te que te vuelve loca sí todo mundo opina de tu vida absolutamente todos son expertos en lo que tú deberías de hacer cómo te deberías de ver cómo te deberías de expresar que todos tus pasos son guiados por todas las personas que no te conocen entonces sí es bien complicado y sí es un llamado para toda la gente que está que le gusta todo lo de los concursos de belleza estamos chiquitas estamos tiernitas y no no estamos acostumbradas a tener un foco tan grande y te metes en la vida pública y eso le da derecho a todo el mundo de opinar entonces por salud para todos y aplica con las mises y con cualquier persona si tienes algo favorable que decir abre la boca si no no porque no sabes el daño que causas a las personas ahorita que tú dices todo eso de los traumas y me ocasionó problemas de bulimia pues son cosas reales son cosas que pasan y que no se tienen que tapar porque precisamente de esa manera se entera la gente que hay problemas detrás y que no debes de caer en eso y hay mil maleras de llegar a tener el cuerpo que deseas sin meterte en problemas yo la verdad es que tuve mi familia muy pegada conmigo mi hermano me apoyó muchísimo durante el camino de nuestra belleza pero de verdad era llamarle en la madrugada y ¿qué es que esto dice? ey 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 cállate ey vete a dormir vete a dormir descansa otro día ya hiciste ejercicio vete a hacer ejercicio respira vete a hacer ejercicio siempre era ey ey enfócate no escuches no veas afortunadamente en mi tiempo no había tantas redes sociales eso es justo lo que se iba a decir que ayudaba muchísimo y a mí no me tocó tampoco el boom o sea yo creo que conmigo apenas comenzaba también pero las últimas reinas y no puedo decir nombres porque digo tengo también la fortuna de poder pues tratarlas un poco más por mi trabajo ellas también igual se ven tan afectadas que ahora yo les digo tan fácil porque cuando lo decimos así que no ni veas los comentarios ni los leas se escucha tan fácil pero está bien cañón que soltemos el celular y les digo sobre todo ustedes ahora que están viviendo un mundo de tecnología sobre todo con las redes sociales no no se no se aferran a lo que digan o sea porque sí lo podemos superar pero ¿en cuánto tiempo? habrá quienes hasta la fecha pueden seguir traumadas y de mucha sed porque me lo han platicado que hasta el momento me dicen nunca lo disfrute Cristal porque la gente estaba así conmigo que se no me dejaron vivir ese momento que para muchas fue muy bonito digo gracias a los comentarios negativos de tantas personas que no tienen vida y que nada más les gusta o que creen que somos su propiedad y que les gusta obviamente criticar malamente sin saber el daño que hacen pero bueno también hay que tener madurez como bien lo dijiste para poderlo sí pero mira es una navaja de doble filo porque como tú lo decías al principio este el hecho de que los fans empezaran a comentar como las favoritas y todo te dio todo el aliento para salir toda pomposa y decir esta me la voy a llevar o sea hay veces cuando lo utilizas de una buena manera de decir eres mi gallo me encantas felicidades por lo que hiciste que es súper pasarela sigo tus pasos te vi cuando fuiste al ministerio todas esas cosas son armas que nos alimentan y nos crecen y nos ponen pomposas las otras nos tiran entonces imagínate si ves mil comentarios malos por uno bueno pues el bueno ya no te sirve de nada lo desechas y a temprana edad cuando estás asimilando todo un mundo nuevo pues sí es complicado lo que sí es que no va a dejar de haber mensajes negativos eso lo sabemos y esto de la tecnología pues ve hoy estamos en pandemia y estamos todos conectados y por eso el internet está tan malo porque todo el mundo es en internet entonces el mundo va a las tecnologías va a las pantallas inteligentes y lo único que nos queda pues es pasar el mensaje de pues en lo posible trabaja en ti y y decide por ti mira hay cosas que no sé si te pasó ahorita me vas a decir de repente rumbo al Miss Universo que todo mundo te dice que sería lo mejor para ti terminas haciendo cosas que realmente no eres tú pero pues como el consejo se repite muchas veces o es el experto que es ahora le va pero realmente no eres tú porque estás escuchando a los demás entonces un buen mensaje para las niñas es haz lo que tú sientas lo que tú quieras si te dicen que qué caprichosa y eso pues ni modo si perdiste por eso pues ni modo pero hiciste lo que tú quisiste es que fiel a ti no sé si te hiciste algo parecido yo yo con la te voy a contar ahora que estoy en televisión y que sigo de una u otra forma exponiendo pues mi mi presencia por así decirlo y que la gente pues también se va a sentir mi presencia mi persona quería decir sigo todavía pues obviamente trabajando en la televisión para mí no va a ser nunca fácil poder leer un comentario pero te terminas acostumbrando también tienen todo el derecho de hacer lo que quieran pero hay maneras también de pues de decir las cosas ¿no? en fin no me voy a meter en esos detalles porque no podemos controlar el mundo sin embargo te puedo decir que para mí por ejemplo el que ahora vea una cristal que ya no tiene como pues es que no sé cómo decírtelo no es porque las reglas que haya tenido nuestra belleza me hayan impedido ser yo pero de una u otra forma hay reglas que no están escritas y que sabes que tienes que llevar a cabo para ser la reina perfecta o tienes que ser la nuestra belleza en ese entonces perfecta y obviamente una Miss que es educada puede ser divertida pero hasta cierto punto no puedes hacer no puedes salir de fiesta no puedes hay cosas ¿no? que ahora yo veo que ahora estando en la televisión a mí me funcionan porque soy yo o sea veo la cristal de antes en entrevistas también y digo ay que fácil o sea casi que me veo una cachetada yo sola digo ¿por qué no fuiste más tú cristal que yo sé y ahí era toda derechita porque no me podía encorvar porque yo sabía que mi cabello tenía que estar intacto ahora que estoy en mi trabajo es de chóngate porque a la gente le gusta la naturalidad y me he dado cuenta de esto en muy poco tiempo porque al principio cuando llegué a trabajar fue ay es que ¿qué van a decir? es que yo recuerdo que no podía decir esta palabra o no podía hacer esta expresión porque ya es algo que traemos aquí como un chip ¿no? entonces tienes miedo a la crítica tienes miedo a que piensen mal de ti o que no digan que eres la Miss perfecta y ahora me doy cuenta que la gente no quiere eso entonces mi consejo como bien lo dices para las demás es sea auténtica sé tú si la regaste pues ni modo habrá quienes les gusta habrá quienes les gusta que seas así de rebelde y también se vale hay quienes esperan una reina educada elegante también se vale porque es parte de su personalidad y se lo dije a Sofi con quien he tenido mucho contacto después de antes y después de que fue a Miss Universo Sofi Aragón ella estaba y digo y me doy como que el permiso de poderlo contar porque lo ha platicado también ella en otras en otras en otros lugares por así decir en otras plataformas en otros lugares y ella siempre me dijo Cristal es que quiero ser la pasarela como X persona quiero este verme como esta quiero vestirme como la otra le digo ¿sabes qué Sofi? y me acuerdo que estábamos en una reunión de reinas yo había tomado estás perdida no no espérame yo le dije yo andaba como que media happy y le dije y le dije a ver Sofía porque tú sabes que como como hermana por así decirlo hermana de la comunidad de nuestra belleza o de mexicana ahora pues le das los consejos que queremos que casi siempre nos dice ¿no? de que ay no sí mira échale ganas pon atención hazme así yo te voy a ayudar dices siempre lo mismo pero ese día como que dije a ver ya me harté de decir lo mismo y que ven para acá mira Sofía y le dije tú deja de ser o querer ser como las demás nunca vas a tener ni la pasarela de esta ni vas a tener el cuerpo de la otra ni el closet de esta niña digo ¿por qué no eres ella? le dije entonces lo mejor que puedes hacer es dedicarte a tu persona a tu personalidad a tu manera de quererte ver en Miss Universo o sea ¿cómo quieres que la gente te vea? pues como Sofía como nadie más porque tu año nadie te lo va a quitar y vas a ser única en ese creo que ya fue 2019 entonces fue así como que para una sacudida que le di dije ay como a mí no me lo dijeron y me dice no sabes qué Cristal tienes toda la razón o sea el día siguiente ya estaba una semana hice Miss Universo creo me dice ¿sabes qué? sí ya estoy harta de ver los videos de las demás ponerme no está mal verlo pero no querer tampoco imitar porque eso es lo que siempre buscamos nosotras querer imitar a otra querer ser Lupita querer ser Jimena porque fue un Miss Universo le digo no no hay manera porque nunca vamos a llegar ni siquiera a lo que ellas son ni es tu año nada exactamente entonces no es tu momento ella cambió el chip y obviamente lo hizo excelente digo no le quito sus méritos porque tenía todo el paquete completo para ganar pero más allá de eso siempre queremos buscar la perfección entonces si vives como envuelto en esto de clave y tengo que hacerle así porque si no me van a regañar y me van a decir acá sobre todo con una empresa que teníamos atrás que era Televisa y todo lo quisieras si te veían con alguien si agarrabas a lo mejor este una chebecita un vasito un martini lo que fuera ya te estaban criticando y aventando las notas déjate de eso bueno nosotros te voy a decir algo pinchito porque nunca lo he platicado teníamos un chofer nuevo que duró muy poquito y que nos lleva le dice a mi ruby Cintia de la Vega me dice ay te puedes parar aquí rapidísimo al Starbucks y ya total que llegamos compramos chalala nos fuimos no 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 que se compra no tiene nada que hacer en el Starbucks no 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 nos pusieron dedo luego el ya se fue duró como dos semanas ya se fue pero no te acuerdas como se llamaba no no ya no está estoy segura porque te voy a contar a mí me tocó estar sola y el mío era tan buena onda pero yo era tan disciplinada que o sea él era de los que me decía a ver chamaca me decía chamaca a ver chamaca quieres que te traiga algo del Oxxo y yo no Miguel se llamaba Miguel porque lo amo aparte me llevo muy bien le digo no Miguel no puedo comer nada de ay yo les yo ahora sí les he ayudado a las otras porque creo que también estuvo con las anteriores no mucho tenía muy poco tiempo de haber entrado entonces ya las poniaste a las otras ya sé ya sé no pero bueno eso ya todos lo sabemos cada año hacemos lo mismo como que no nos van a tener amarradas para nada no hay forma pero siempre salía de mis clases de no sé tomaba clases de inglés en Polanco y ya era un día súper largo imagínate en el tropical de Polanco de la ciudad de México imagínate de Polanco al sur dos horas eternidad y yo así muriéndome de hambre y solo con jícama y me sacaba un mazapán siempre me tenía mazapanes entonces me lo regalaba y me decía nadie se va a dar cuenta tú comete no lo voy a decir a la señora Lupita y yo se va a dar cuenta y le van a correr a usted porque yo ni quiero y había días en los que caía y había días en los que guárdamelo para el fin de semana porque me lo voy a ir pero no me pasó fíjate hasta eso no pero sí había quienes estaba mira nada más echando ojo sí no a mí sí me llegaron a acusar por llegar y tal entonces a partir de eso ya no nos volvimos a parar ahí nunca oye pudo haber sido un café americano sin azúcar no porque la cafeína saca selmitis no sé qué ay ya sé no qué causa pues bueno es parte de vivir la experiencia esto de la reina y irte al límite con todo es lo que te iba a decir si no hubiera sido así qué aburrido o sea yo también a veces pienso que como a mí no me afectó del todo estar bajo muchas reglas porque la verdad yo era bien portada ahora que lo pienso digo nunca fui así con mis papás pero ahí no no mancha y tú también porque me te hablaban muy bien de ti por cierto yo siempre fui mira soldadita de plomo por eso con la puerta mucha pero bebiendo le digo y se lo he dicho a Lupita le digo Lupita es que te critican tanto Lupita le digo porque si eres muy estricta me tocó verla enojada digo conmigo siempre fue respetuosa a mí nunca nunca me faltó respeto te lo juro nunca pero cuando me regañaba yo decía ay qué miedo va a estar Lupita o me va a volver a decir algo a ver pues cuento el regaño ya suéltalo a ver me acuerdo que el más fuerte tenía yo creo que menos de un mes de haber ganado y me había ido a una conferencia a Tamaulipas entonces yo me acuerdo que no veía mucho a Lupita porque siempre estaba trabajando y las que daban la cara eran en ese entonces Anita Ana Laura que la adoro y Claudia yo también la amo entonces las tres el equipo completo de nuestra belleza y todas estaban supervisando algo yo les dije es que ustedes eran el FBI o sea Ana Ana oye y luego ella mandaba los subían cosas a las redes que sacaban no es que que están sacó esto o dijo esto o hizo esto y te imprimían la hoja que pasó pues no yo creo que el FBI mira estaba Pati que era la que checaba si iban las clases Claudia la de las redes junto con Ofelia Ofelia aparte era mi roomie entonces si metía a alguien al departamento pues Ofelia se enteraba no podía estar ni siquiera una hora mi novio en el depa porque pues como si la reina no puede meter al novio ¿no? Lupita pues no se parecía entonces dije no pues si se dan cuenta o sea jamás no imaginé que esto llegara tan lejos porque no era nada del otro mundo pero lo que pasó fue que me fui a Tamaulipas fue una conferencia y tú sabes el FBI ahí investigando a ver qué pasaba y cuando estaba en la conferencia me preguntaban de mi experiencia en los concursos entonces pues yo empecé a hablar dije pues mi ser que no sé qué yo con mi banda de nuestra belleza yo no sabía que no podía decir mi ser no sabía que tenía que que no tenía que tocar el tema de otros concursos de otra organización en un evento masivo porque era el día de la mujer entonces había un montón de gente y yo hablando que había estado en mi ser y que mi experiencia super padre en el concurso que aprendí mucho y que gracias a eso regresé a a nuestra belleza bueno cuando regresé quien les dijo no sé porque nadie estaba o sea la conferencia no sé si se grabó estuvo en vivo no sé pero llegué me mandaron un mensaje o sea llegué a la ciudad de México y enseguida me mandaron un mensaje y me dijeron por favor te puedes presentar mañana a la oficina este tenemos que hablar contigo se me bajó la sangre y yo dije ¿qué hice? o sea ¿cómo va a decir mi epitafio? no ya sé y aparte yo analizando mi fin de semana porque aparte me quedé en Tamaulipas y yo dije ¿qué dije mal? nada pues yo bien segura con el miedito pero yo dije a ver siéntate y ahí tienes a todas enfrente Lupita no estaba y me dijo Ana que la amo me dice no le voy a contar esta Lupita pero este las cosas están así sí las cosas están así dijiste la marca tú no puedes no puedes tocar el tema de otros concursos no puedes decir mi ser nunca más y yo no ¿cómo? pero una regañiza que tenía unas ganas de llorar porque no sentía que había hecho algo malo que me aguanté tanto que dije no me van a ver llorar o sea en ese momento yo les dije estas no me van a ver llorar y yo así ok ajá ok no lo volvamos a hacer ok y yo así bien seria ¿no? lo que nunca porque aparte no quería verme grosera y yo dije híjole ahorita nada más que saque mi dado norteño ya valió no pues me fui y ahí quedó ya después yo creo que sí hablaron con Lupita seguramente sí y Lupita ¿no? es que la que te digo al final de cuentas Lupita no me regañó porque las que daba la cara eran el otro las otras chavas las otras este coordinadoras me dice Lupita ya me enteré dice pero no lo vuelvas a hacer o sea ya sabes con su seriedad no lo vuelvas a hacer y listo y yo ok y así con la voz temblada y la otra no espérame la otra que me regañaron fue no me regañaron pero me llamaron la atención porque resulta que yo tenía como cuatro meses de preparación yo estaba ya en mi concentración para mis universos en México entonces tenía cuatro meses de mi preparación y sí empecé a subir de peso resulta que empecé a tomar una proteína que tenía carbohidratos y era ganador de peso en lugar de suplemento digo de proteína como suplemento o sea para para simplemente sustituir una comida y esa no me la había dado el nutriólogo sino que un entrenador que a mí me surtía productos en Tamaulipas entonces yo lo recibí me dijo es proteína nunca me di cuenta que era ganador tenía soya y no sé qué tantas cosas y cuando empecé a subir y dije pues que estoy haciendo mal entonces tuve una cita con el nutriólogo había subido como ay ni eran muchos eran como tres kilos cuatro pero ya era demasiado y y en tan poco tiempo dije pues que me está pasando me está dando el rebote me está total de que me hacen el examen me dice a ver qué suplementos estás tomando y ya les conté y me dice por favor me puedes traer todos esos productos entonces cuando ven los productos Diego Di Marco en ese entonces que era mi instructor bueno el instructor y sí imagínate Diego que le digo eras tan malo conmigo se lo digo ahora porque ya me vale ya ahorita ya no soy un miss y le dije me la vas a pagar porque me hiciste llorar me acuerdo perfecto que llegué a a la clínica y me hacen pues la evaluación de grasa ya sabes músculo y todo no pues la cristal estaba subiendo de peso ¿qué estás comiendo? yo me iba los fines de semana a Cuernavaca y le dije no pues nada estoy siguiendo la dieta a la letra seguramente cuando te vas a Cuernavaca con tu novio te comes mil gancitos y yo claro que no le digo ¿cómo? también ¿qué hago de ejercicio los fines de semana? pues me puse una regañiza de que estaba comiendo de peso que seguramente estaba comiendo mal con mi novio empecé a llorar del coraje porque yo dije es que no hay manera de que les demuestre que no estoy haciendo nada mal cuando revisaron los suplementos pues se dieron cuenta que había sido eso pero nunca te fijaste quizá el que te seguía un dron que te ibas de viaje nunca yo creo que un helicóptero tal vez el helicóptero lo veía no imagínate o sea todo en todo entonces después de ahí de que me salí llorando porque me dijo es que de esa manera no vas a poder hacer nada en mis universos y yo así pues te lo voy a demostrar te voy a demostrar que sí y después vas a ver quién es Cristal y después de que me fui llegué yo a llorar obviamente al departamento me puse toda melancólica no hablaba con mis papás porque no quería que me escucharan mal yo todo en lugar de que hablara con mi hermano pues yo no tengo hermanos mayores yo soy la mayor pues yo me aguantaba todo y con mi novio tampoco decía nada porque me daba cosas que me escucharan así entonces lloraba sola al día siguiente me iba al gimnasio y me acuerdo que el único que me consolaba era mi instructor y llegué y me decía flaquita porque me puso flaquita desde que lo conocí y era un palito entonces me dice no te preocupes vamos a empezar con todo échale ganas y yo ay es que estoy gorda y empecé me dice vamos a una rutina fregona tú tranquila y empecé a hacer mis sentadillas así Karin llorando estaba haciendo ejercicio y llorando pero era tanta desesperación de que una había subido de peso ya tenía cuatro meses y ni el trabajo que había hecho ni la dieta pero además tenía que hablar con Lupita o sea ese día me acuerdo perfecto que me dijeron pues Lupita ya sabe de esto tenemos que pasarle cada mes le pasaban como el el examen ajá el reporte entonces cuando me tocó hablar con ella teníamos un evento y me acuerdo que estábamos en el coche y me dicen ya me pasa ah no le hablaron ya me acuerdo no pues sí este Diego no sé qué le platicó todo cuelga y me dice este ya me dijo Diego lo que pasó y yo sí pues sí subí pero pues problema con los suplementos y me dice y riéndose me dice ahí vamos a empezar con que yo te subí con los suplementos dice pero tú tranquila no pasa nada el siguiente mes te componen y yo sí y así o sea jamás me regañó por eso te digo a mí ella nunca la organización o sea las coordinadoras sí pero así fuerte que tú digas ay no quiero estar aquí nunca pero porque siempre traté de hacer todo así bien cuidado si me portaba mal era todo súper cuidado siempre fui como la miss perfecta para ellos por eso es como dices son travesurillas insignificantes pero en ese momento para nosotros es un mundo de exacto es que ya me paré o sea ya llegué por el capuchino esos eran mis mis placeres de fin de semana los sábados me echaba un capuchino que luego los que paran el Oxxo porque ya el Starbucks ya le tenía terror de meterme porque ninguna reina que tiene que hacer ahí entonces pues imagínate el del Oxxo que es pura azúcar puro jarabe y era así y yo qué pleasure es que voy a ir por eso oye no